No hay nada que decir si vos no estás Cansa estar girando hasta verte llegar No hay nada que decir si vos te vas La danza no es eterna y llega a su final No hay nadie a quien decir Será mejor intentar Y dejar que todo encuentre su lugar Será mejor hacia atrás Y adelante un poco se despejará Gira, gira sol Como giras vos Para levarte del suelo Nadie preguntó ¿Por qué se nuló? Porque encontré el reflejo en vos Oh 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 Alborada, esperada situación Donde las hojas crecen con tu resplandor Este de los anhelos, fiel quietud Será lugar seguro para ver tu luz No hay más que decir, no será mejor Abrazar, aferrar, si que se quede un poco más No será mejor soltar Y algún día hacia el este suspirar Gira, gira sol, como giras vos Para levarte del suelo Nadie preguntó por qué se nubló Porque encontré el reflejo en Girasol, girasol Nadie preguntó por qué se nubló Gira, gira sol, como giras vos Para levarte del suelo Nadie preguntó por qué se nubló Por qué encontré el 2010 Porque encontré el reflejo en Field Nada preguntó por qué se nubló Nadie preguntó por qué se nubló Couéol, girasol Gracias por ver el video.